Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal una semana más Hoy vengo con un Q&A porque se os ha ido mucho la pinza y somos ya 150.000 en el canal O sea, ¿me podéis explicar qué os pasa en la cabeza? Así que vamos a grabar un Q&A aquí para agradeceros el tiempo que lleváis conmigo Porque no sé si lo he dicho, pero hace un par de semanas hicieron 3 años desde que empecé en YouTube Llevo 3 años sentándome delante de una cámara Sin dudarlo, YouTube es el proyecto que más tiempo he conseguido mantener a flote en mi vida Porque yo soy muy de empezar las cosas y dejarlas a media Pero no, con YouTube aquí, constancia señores Así que nada, voy a empezar con este Q&A Os puse una foto en Instagram y me habéis dejado 222 comentarios Justo, ni uno más ni uno menos Así que voy a dejar mi goma de pelo por ahí y voy a empezar con este Q&A Por supuesto, no voy a estar aquí 220 minutos hablando Así que solo voy a leer las preguntas más interesantes Vamos aquí a empezar a hacer scroll Hay un tío ahí fuera, mirándome Vale, Alba Caramelos21 me pregunta ¿En qué trabajo ahora y si en un futuro volveré a trabajar de azafata? Esto me lo habéis preguntado muchísima gente Ya he dicho bastantes veces que trabajo en una agencia de viajes ahora mismo Y si volveré a hacer azafata en un futuro No lo descarto, ya veremos La verdad que sí quiere decir que si volviese a ser azafata No sería en Dubái, ni mucho menos Sería en Europa Porque bueno, es otro rollo Estela Morales me pregunta ¿Cuando tenías 15 años a qué pensabas que ibas a dedicarte? Besos Pues cuando tenía 15 años Seguramente no tenía ni idea de lo que quería hacer Yo creo que alrededor de esa edad fue cuando empecé a pensar que me encantaría ser arquitecta Aunque luego no fui arquitecta Delphic me pregunta Si alguna vez pensé en ser modelo profesional y dedicarme únicamente a eso No sé si lo sabréis Pero yo he sido modelo bastantes años cuando vivía en Granada No lo hacía de forma profesional Lo hacía como un hobby Y hay que decir que ser modelo de forma profesional es muy difícil Es muy difícil ganarse la vida como modelo Especialmente si no vives en una ciudad grande como Madrid o Barcelona Así que no, no lo he pensado porque me parece una cosa muy difícil Y aparte físicamente yo no doy la talla para ser modelo profesional Que si queréis que os cuente más sobre el tema Decídmelo en los comentarios y yo hago un vídeo exclusivamente hablando sobre esto Merce Limón me pregunta ¿Qué si dejaría mi trabajo por dedicarme a YouTube? Y la respuesta es un sí rotundo Dejaría mi trabajo sin pensármelo por dedicarme a YouTube Ahora mismo, por desgracia, no puedo dedicarme únicamente a YouTube Porque todavía soy muy pequeña Aunque 150.000 personas son muchas Pero ganarse la vida con YouTube es muy difícil Así que por ahora no puedo Pero 100% mi plan de futuro es llegar a un punto al que pueda dedicarme exclusivamente a YouTube Bueno, YouTube y otros proyectos personales Pero básicamente tener YouTube como principal trabajo Muchos me habéis preguntado si tengo planeado volver a España Y la verdad es que sí, quiero volver a España Pero todavía no, no sé cuándo podré volver a España Pero si algún día volveré Margora25 me pregunta si soy de Vogue o Mae Que son dos discotecas de Granada He de decir que yo siempre he sido de Vogue Yo odiaba a la Mae a muerte Pero como todos mis amigos van a la Mae Pues últimamente voy a la Mae Pero yo siempre he sido más de Vogue MC Pingar me pregunta Si hubiera un incendio en casa y solo pudieras coger un objeto, ¿cuál sería? Asumo que Wanda ya está fuera Porque Wanda no es un objeto Y creo que cogería mi disco duro con mis fotos de mi adolescencia Porque no las tengo en ningún otro sitio Y si las pierdo, me da algo Ángela Félix Luque me pregunta ¿A qué país me mudaría? Y Agustina Randa ¿En qué parte del mundo me gustaría vivir? También me habéis preguntado mucho otro de esta pregunta La verdad es que no tengo un sitio concreto en el que me gustaría vivir aparte de España Siempre he pensado mucho en Estados Unidos, en Australia, en algunos sitios concretos de Asia Me encantaría vivir en Tailandia o Filipinas o algo así Pero la verdad es que no lo sé No hay un sitio concreto que me llame la atención Hay muchos, ¿no? Y como que me dejo llevar ya Ya acabaré en algún sitio todavía, no sé dónde Chelsea Salazar me pregunta ¿Qué sientes cuando la gente te reconoce en la calle? Esto todavía no lo tengo superado, ¿vale? La última vez que estuve en Granada en Navidad En un par de semanas que estuve allí me parasteis como 5 veces por la calle Y todavía no lo asumo O sea, me cuesta Yo soy una persona muy abierta Nunca me ha costado hablar en público Ni me ha costado socializar Ni hablar a la cámara Pero cuando me paráis por la calle así de repente Y me pillan un poco de sopetón Me da mucha vergüenza Así que a lo mejor me habéis notado cortados Los que me habéis visto por la calle Pero la verdad es que siento Me hace mucha ilusión No sé, es como muy surrealista Todavía no me lo creo, ¿no? Es como ¿Por qué? ¿Cómo puede ser posible que la gente me pare por la calle? El otro día me paró un chico aquí en Chetna A mí fue como No estoy a salvo ni en Inglaterra ¿Esto qué es? Así que también me siento un poco como Que ya no queda intimidad en mi vida Ya no puedo ir por la calle Con los pantalones de chándal Y sin maquillar Porque me voy a encontrar a alguien seguro Ley de Murphy Cassandra Mática Que te mando un beso desde aquí Me pregunta ¿Cuál es tu mejor recuerdo de niña? Y la verdad es que Yo creo que no tengo un recuerdo concreto Así que diga Me encantaría volver a ese momento Seguro que hay alguno Pero ahora mismo no caigo Pero sí que todos los recuerdos De mí de pequeña con mis primos Siempre que me vienen a la mente Me dan una nostalgia Que me encantaría volver ahí a esos veranos En la piscina o en la playa con mis primos Me lo pasaba estúpidamente A Ángela Me me pregunta ¿Qué preferirías? ¿Cinco años sin poder viajar a cualquier otro país del mundo? ¿O cinco años sin poder viajar a España para ver a tu gente? Estoy sufriendo mucho con esta pregunta Ángela Creo que elegiría Ay no lo sé Creo que elegiría cinco Ay es que es muy difícil Creo que elegiría cinco años sin viajar Porque cinco años es mucho tiempo Yo no puedo estar cinco años sin volver a España Me deprimiría mucho No sé Yo como que necesito ver a mi familia Y a mi amigo Necesito estar en mi tierra Aunque me encante viajar Creo que lo pasaría muy mal No sé Las dos opciones son muy chungas True Unicorn me pregunta ¿De todos los vídeos que tienes subidos ¿Cuál elegirías como tu top one? La verdad que no tengo ningún favorito En mi canal no hay un vídeo que diga Número uno Number one Pero un vídeo que siempre que veo Me trae muy buenos recuerdos Y que disfruté mucho grabando Fue el Most likely to talk Que grabé con mi mejor amiga Que lo dejaré por aquí abajo Enlazado Cinti Q Y más gente también me lo habéis preguntado Pregunta Aunque hable inglés fantabuloso ¿Os ha supuesto el idioma una barrera en alguna ocasión? En el tema pareja Sí supone una barrera Para determinadas cosas Como por ejemplo Para que Tom hable con mi familia Bueno Con algunos miembros de mi familia Porque muchos hablan inglés Pero aparte de eso Realmente no Sí que es verdad que a veces Cuando estoy muy frustrada Y quiero decir algo Me salen las cosas en español Y es como que quiero decir Me cago en la leche Y no me sale en inglés No sé si me entendéis Pero realmente una barrera no Es más un poco una frustración a veces Luis Miguel me pregunta ¿Alguna vez piensas visitar Latinoamérica? Si es así ¿Qué países visitaría? Saludos desde Colombia La verdad es que bueno Ya sabéis que yo nunca he estado en Latinoamérica Y me encantaría poder ir Y sí que tengo en mente ir Cuando pueda Cuando tenga tiempo y dinero Para pagarme un viaje a Latinoamérica Y creo que iríamos Es que no lo sé realmente Quiero hacer un viaje a Brasil Me gustaría también hacer un viaje a México Concretamente Pero creo que el primer viaje que haremos Será a Patagonia O sea Chile-Argentina Pero no sé También me encantaría ir a Perú Me encantaría ir a Colombia Me encantaría ir a todas partes Pero claro Quién sabe No sabemos cuál va a venir antes Flame Ux Me pregunta ¿Cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida Creo que ya lo he dicho en algún vídeo Pero mi filosofía de vida Es básicamente Yo no planeo Absolutamente nada En mi vida Yo creo mucho En los impulsos Y creo mucho en que Cuando no estamos bien En algún sitio O algo Nos está haciendo pasarlo mal Y no nos merece la pena Hay que pasar páginas No hay que pensarse a las cosas Si algo Si hacemos algo mal No hay que arrepentirse No sé Tengo una filosofía de vida Un poco de Que sea lo que Dios quiera Elizabeth Lee me pregunta ¿Tienes el ombligo para adentro o para afuera? ¿Tengo el ombligo Ni para adentro Ni para afuera? No sé Así tengo el ombligo ¿Eso es para adentro o para afuera? No lo sé Si te haces un tatuaje ¿Dónde te haría? ¿Y qué te haría? Ya tengo un tatuaje No sé si lo sabéis Pero yo ya tengo un tatuaje hecho aquí Que tengo dos flores Si me hiciese otro Me encantaría hacérmelo en el brazo Aunque por ahora No puedo tatuarme el brazo Porque bueno Nunca se sabe Si voy a necesitar No tener los brazos tatuados Para algún trabajo Pero sí que me encantaría volver a tatuarme Eso El brazo O en el otro lado por aquí ¿Y el qué? Todavía no lo sé Ana Picoera me pregunta ¿Cuál crees que ha sido tu secreto Para lograr todo lo que has conseguido hasta ahora? La carrera Trabajo en Disney Emilia y el canal Tu trabajo y vida en Londres Y relajación con Tom No sé si habéis escuchado hablar De la ley de la atracción Yo no creo en la ley de la atracción Pero creo mucho en el concepto Que es básicamente Que si tú piensas en algo Y de verdad lo quieres Y de verdad tienes confianza En que lo vas a conseguir Lo consigues Yo tengo esa filosofía Siempre que he hecho algo con la confianza O he intentado hacer algo con la confianza De que va a salir bien Ha salido bien La mayoría de las veces Entonces No sé Yo creo Simplemente Simplemente hago las cosas con confianza Como que tu subconsciente Te hace que la hagas bien No sé si me explico Si tú vas a algún sitio Si tú vas a una entrevista con duda O estás inseguro Tu subconsciente te va a hacer Hacerlo mal No sé Es mi forma de verlo No sé si me he explicado bien Cassandra O17 Me pregunta ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios Soy atea Además desde muy pequeña Desde los 5 o 6 años Me declaré muy atea Pero sí que respeto A la gente que es creyente Y creo que todos Deberíamos respetar Pues las creencias De cada uno ¿No? Somos libres De creer En lo que nos dé la gana Cristina Molang Me pregunta ¿Qué prefieres? ¿Seguir en YouTube Pero volviéndose la azafata O dejar YouTube Y seguir viviendo en Inglaterra? No sé si he tenido mala leche o no Pero tengo curiosidad Por ver qué respondes No me importaría volver a ser azafata Si fuese una condición Para poder seguir haciendo YouTube Creo que si dejase YouTube Y no fuese azafata Estaría un poco en plan de Dios mío ¿Ahora qué hago? Necesito algo Que me coma el tiempo Así que Me quedo con YouTuber y azafata Porque además Vivir en Inglaterra A mí me da igual ¿Sabes? Me pude ir a otra parte Ángelas Barra Baja Es Me pregunta ¿Qué prefieres guardar De tus viajes? Fotos, vídeos U objetos Cosillas que compras Boletos, etcétera En mi viaje Siempre Solía hacer una foto Con mi cámara Esta instantánea Pequeñita Siempre hacía una foto En cada sitio al que iba Y las tengo todas metidas En un álbum chiquitín Y luego aparte de eso Siempre le mandaba Una postal a mi madre Que tiene un álbum Con... Bueno, una especie de libro Con todas las postales Que yo le mandé Mientras estaba en Emirate Y también a veces Compraba imanes De los sitios A los que iba Muchos me habéis preguntado También ¿Qué es lo que me ha hecho De menos de Granada? Y la verdad Es que sin duda Es el tiempo Aquí no hace sol Nunca Y cuando hace sol Como hoy Es como un milagro Todo el mundo sale a la calle Ahí a tostarse al sol Cuando para... Para mí en Granada Que hiciese sol Es como que... Que ya se da por hecho Que todos los días va a hacer sol ¿No? Y lo raro es que llueva Entonces pues... Yo creo que eso es lo que me ha hecho De menos Y bueno Creo que ya está Creo que ya he respondido Bastantes preguntas No sé cuánto tiempo Llevaréis grabando Pero seguro que bastante Y nada Quería daros las gracias a todos Porque es impresionante O sea Hace un año Éramos como seis mil En el canal Es que es muy fuerte Es que es como... ¿What? Así que os mando Un beso gigante A todos De verdad De corazón A los que lleváis aquí Desde el principio Y a los que habéis llegado Hace poco Ven aquí Ven aquí Dile hola cariño Dile hola Ay Igual es pete Wanda Así que os mando un beso enorme No olvidéis seguirme En mis redes sociales Si no lo hacéis ya Que os la dejo por aquí Debajo Suscribid a mi canal Si no estáis suscritos Y dadle a like Y nos vemos en el vídeo Del domingo que viene Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!